Muy buenas, seguimos aquí con el Agente 47 y comenzamos la segunda misión en la cima del mundo Planes bien trazados, ok, ok, me fijo bien Soy nuestro colega Ok Providence, la compañía Vale, vamos con nuestro colega, perfecto Buen coche Arabia Saudí, ojo Bueno, 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 bueno Hemos capturado el Constante, Providence el Chief Constante Y finalmente aprendimos los nombres de sus tres partners En su desplazamiento, que dejó el pasado para restar Ok, ok 47 47 It's time Ok Pues, vámonos, ¿no? Ojo, pedazo de torre, ¿no? Hitman 3 Aquí estamos, aquí lo tenemos Vámonos Vámonos Ahora se pueden hacer figuritas, se dan de la mano No ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Básicamente lo que vamos a hacer es meternos en la torre más alta del mundo Y apoderarnos de ella Muy bien, fantástico Vale, hay Básicamente lo que vamos a hacer es meternos en la torre más alta del mundo Y si quiera matarnos porque somos un asesino implacable En el cual pues no tiene parangón ¿Puedo seguir? No puedo seguir trepando, ¿no? Venga, para abajo Vale, para la cámara Ahí lo tenemos Escaneando Vale, abriendo la ventana ¡Uy, madre mía! Ok, vale Para adentro Vamos con la cámara Acete y ente Para adentro Ven, ok No te preocupes Vamos aquí a tope con ello Bueno, nos hemos colado Me cambiaron los de traje No nos vendría mal tampoco, eh ¡Mira! Si hacemos magia, ¿acemos así? ¿Eh? Cruzamos una cortina y nos cambiamos de ropa Impresionante Deja la cámara Coge el cable Vamos a filtrar el cable Vale, ok He tenido que cargar la partida Porque se me había quedado la cámara pillada Así que volvemos Miren un poco la situación Efectivamente Welcome, welcome Todos ahí hablando y demás Esas cosas Espectacular Bueno, el tema es el siguiente Tenemos que cargarnos a dos tíos En los cuales, pues bueno Tenemos varias opciones Una es ¿Usar la cámara? Usamos la cámara ¿A quién fotografiamos? ¿Fotografiar a alguien? No, no, no Vale Bueno, así seguimos por aquí Gracias, gracias, majo Por aquí arriba Vale, encontramos aquí a esta señora Que va a tener una reunión con uno de ellos ¿Vale? Porque ya he escuchado yo la conversación Vendrá por aquí Y tendrá una conversación con ellos Luego, si nos metemos por aquí En los toilets Tenemos una cuestión ¿Vale? La cuestión aquí es que Hay dos baños Y luego tenemos aquí, pues la zona, ¿no? De donde están Esta gente y demás Cuestión Uno de ellos tiene la tarjeta Pero claro No puedo quitársela Así que el otro me pille Puedo meterlos en el baño Trastear un poco Y esas cosas Pero de momento No confluye la cosa ¿Vale? Y luego tenemos la otra opción Que es la de Dar vueltas por ahí Encontrar cosas Y vestirnos como un soldadete De seguridad Así que vamos a empezar a subir Por allí arriba Vamos a ir con cuidado por aquí Despacito Vale Venga, subimos para arriba Perfecto Aquí tenemos Quieto crack Vale, vale, vale Ok, ok Ok, ok Mira, aquí tenemos un armario Aquí tenemos Para soltar el caprestante Que es este Que va a caer justo Ahí abajo ¿Vale? Mira, ahí tenemos A la señorita En la cual Va a tener Una reunión Interesante Vale, ok Vale, este es Tenía yo monedas ¿Verdad? Tenía yo Monedas Bueno, y si hago yo así ¿Me han detectado? No, 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 no Corre, 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 corre En combate me pone Ya está O sea, se ha enterado Me estás diciendo Que se ha enterado El de abajo Y este que está aquí arriba ¿No se ha enterado? ¿En serio? ¿Lo estás diciendo? ¿En serio? Buscando me dice Buscando me dice Anda, abre aquí Claro Escucha, vete vistiéndote Vete vistiéndote Yo estoy aquí escondido Aquí nadie sabe nada De hecho ahora voy a coger el cuerpo Y me voy a vestir Por cierto Usar la ropa Perfectísimo Vale Y ahora si voy armado Es normal Ahí estamos Y nadie me busca Y voy con pipa ya armado a tope Vale Y voy a hablar con Richard Voltaire Estas dos Que se escuche la conversación Me llama la atención A ver Y ya está Bueno, hablan de exposiciones Hablan de tal El caso es que me mosquea Que esté esto aquí El cabestante este Que venga aquí al suelo Y el tío se pira por ahí Vale, vale, vale Tengo a uno de los objetivos Se va Pues si le pego un tiro desde aquí Así ¿Te imaginas que le pego un tiro y no fallo? Uh, seguridad ¿Aquí me detectan? No, no Uh, coge la llave de seguridad La, 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 la Uh, mamá Ahora sí que sí Mamá Voy a coger la pistola Pero si se nos complica la cosa Que se nos complicará Vamos ¿Dónde está el crack? Aquí Está hablando con un Con alguien ¿Esto qué es? Vale, para guardar cadáveres ¿Y dónde estaba? Aquí ¿Está aquí? ¿Está aquí al lado? Míralo Está aquí al lado ¿Cómo que haces nada? ¿Qué secreto, Marcus? Uy 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 Tiene un secreto de Marcus Hay que averiguarlo Ok, ok Vale, se marcha Aquí ahora mismo Vale, estos son los seguretas del jeque Entiendo Claro, es que si le pego un tiro desde aquí Lo mismo se me complica, ¿no? Demasiados Demasiados, como se dice Demasiada gente, ¿no? Que me ve Abrimos la puerta de seguridad Ahí estamos Vale Esto es Apagar caja de fusibles Vale, por aquí que tengo Nada por aquí Se me ha vuelto a quedar pillada la cámara, tío Bueno, estoy teniendo problemas con mi cámara de fotos No sé por qué Y pues me he puesto la webcam Que así sé que no hay ningún problema El caso es que, bueno Estamos en la zona de seguridad No sé hasta qué punto lo habéis visto Porque se ha quedado pillada mi cámara Pero da igual Porque el juego lo está viendo Con lo cual sin problemas Así que yo continúo con lo mío Vale, el tema está Que tenemos dos objetivos Uno que está Que está viniendo para acá Ojo Destruir pruebas Grabaciones de las cámaras ¿Qué es el nuevo guardaespaldas? ¿Qué es el nuevo guardaespaldas? Y tiene que llegar con papeles Eso quiere decir Vale, ok, ok Si yo ahora hago así ¿Qué ha pasado? Tú tienes que irte para allá Vaya, hombre Espera, espera, espera Ya está ¿Ya estaría? Ya estaría Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que nosotros ya no estamos Y no se nos busca Ok, vale La cosa es Hay que ir hacia arriba del todo Para buscar al otro Yo me he ido Con lo cual a mí Que era el que me registre Yo no sé nada de la sala de seguridad Venga Estar only Escaleras para arriba Falta la tarjeta Vale, necesito a alguien Que tenga la tarjeta Para poder subir O sea que necesitaría Alguien de mantenimiento Security room Security room La, 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 la Esto que es Interactuar Teclado numérico Pero no sé Qué número De que meter Por lo cual Ojo Tarjeta de acceso personal Uy, 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 uy Espera, 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 espera Espera, espera Espera, espera Que con esto ¿Eso qué es? Una pistola, ¿no? No me interesa ahora Vale, con esto Podemos meternos por aquí Uy, 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 uy Que no vamos para arriba tú Que no vamos para arriba tú No, bueno, no vamos para arriba Amigos son un pozo Vale, aquí ¿Hay algún sitio donde esconder los cuerpos? Soltar, ahí no se le puede meter No hay ningún sitio donde esconder Ah, sí, 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 sí Bien, aquí Es que veo que se me va a complicar la cosa Vale, vamos, vamos, vamos Esto es lo mismo No tiene que haberme los cargados ¿Sabéis? Pero Pero son las cosas del directo Te he tirado con la cara Venga, vale Alguna cosa más que hacer Si yo cojo esto Y cojo esta Y la mancha de sangre ¿Qué hacemos con ella? Vale Este, ¿quién es? Ah, este es el jeque ¿Seguimos al jeque? Claro que el jeque tampoco No va a llevar a ningún lado A ver, vamos a intentar Cargarnos a este Y luego intentamos ver Cómo podemos subir arriba Vale, subimos por aquí ¿Dónde está este? Está aquí ¿Aquí qué tenemos? Bueno, 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 bueno Se nos ve Zona de gestionar cosas Hola Naturalidad Ante todo Naturalidad Le hemos pegado un tiraco A través de un cristal Habiendo gente al lado Y ante todo Naturalidad Está Foley Vale, ahora lo que hay que averiguar Es cómo subir aquí arriba De hecho, el ascensor De hecho, el ascensor funciona No, no Necesito Esta tarjeta ¿La tendrás, tío, un bretón? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Están buscando a alguien? Aquí buscamos, chavales Aquí nadie Aquí nadie Estamos buscando Pero no hay nadie Limpio Limpio esta zona Dispersados Dispersados Sí, sí Área limpia Área limpia Abrirme aquí Que voy a buscar arriba No sé que se haya subido para arriba ¿No cuela? No Distracción activada ¿Qué? ¿Qué distracción he activado? Buscando Seguridad Vale, perfecto ¿Y nos falta encontrar? Entrar Puedo entrar aquí Pero no quiero entrar No me han descubierto a mí como tal Vale Necesitamos subir Compadre Cómprame un coco Necesito subir ahí ¿Vale? Que lo sepas Y claro Vale Vale El tema es que aquí están Estos de seguridad Que están aquí Que Claro No puedo hacer mucho más yo aquí Y luego Si esta señorita Posiblemente Me pueda dejar Subir arriba Pero claro Está este ¡Qué hombre! ¡Quiero cerrar la puerta! Que tío macho No me deja Hay que encontrar la manera De subir Esto es entrar Nada ¿Qué hay? Una botella de agua Nada Aquí no hay códigos No hay historias Hay un panel De seguridad ¿Esto qué es? Tengo aquí para Ya pero No me voy a Arriesgar A meter así Porque si el código ¿No? Abre la puerta Oh 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 Estoy en la zona De los servidores ¿Pero he dejado la pistola? ¿O tengo aquí 27.000 armas? Tengo 27.000 armas Como me gusta Vale Oh ¿Qué tengo aquí? Tarjeta De acceso Del ático Oh Enorme Enorme Coger Palanqueta No, palanqueta No quiero Voy con una pipa Totochísimo ¿Esto qué es? Camuflarse De vigilancia No me hace falta Ya tengo lo que quería Vámonos 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 Ya tengo lo que quería Lo que no sé Si me va a dejar Abre A ver ¿Ya puedo abrir? ¿Me puedo? ¿Puedo? Sí, échate un Échate un Eso es Eso es Eso es Vámonos Que está por dentro Increíble Espectacular Profesional Zona restringida Vale, vale Pues andaré con cuidado Ok 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 Efectivamente Vamos ¿Por qué no puedo usar su disfraz? ¿Por qué no puedo usar su disfraz? Si le he pegado en toda la jeta Vale, a ver Vamos Vale, creo que puedo llevarlo Te iba a decir Creo que puedo llevarlo hasta allí Sin que me pille Pero lo mismo la cosa Está un poco complicada Eso no será una cámara, ¿no? Eso es una cámara, ¿no? Vale Espera Usted Usted no mire, caballero Uy, madre Que se ha pirado La, 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 la Este Necesito ropa de esta gente ¿Eh? Ni, ni, no, ni, ni, no, ni Mira cómo voy limpiando la Es que menudas mopas me busco aquí Para limpiar el suelo Increíble Si es que Para adentro ¿Lo puedo meter aquí? ¿Lo puedo meter aquí? Pues ahí Ahí te quedas, crack Jolo Vale, si estuviese ahí abajo Vale, 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 vale Lo único que El arma está abajo Entonces, a ver El tema Está en que no me puede ver ¿Vale? Vale, tenemos Alguien de mantenimiento allí Que si yo voy por aquí pegado No me tiene por qué ver De hecho me he metido En la sala de servidores Bueno, 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 bueno Sabotear Pues ya está ¡Hala! ¡Uy! Uy Uy, que la hemos liado Uy, una palanqueta No tengo disponible Vale, creo Creo que la hemos liado ligeramente Ehh Efectivamente Gracias por irme la puerta, crack Quieto, quieto Eso es ¿Ves? Ahora a ver Yo abro aquí Yo ahora Me cambio de ropa Mantenimiento ante todo Uh, mira Cuerpo encontrado Corre, 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 corre Han encontrado el cuerpo del otro ¿Sabes? A ver Alguien de mantenimiento con 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 armas Lo mismo no es muy Muy ¿No? Una llavecilla Que me llevo A ver Voy con armas ¿Vale? Pero soy de mantenimiento Nunca se sabe O sea Estas cosas Estas cosas pasan en los sitios Vale Ese está muy tenso Es que voy con armas ¿Sabes? O sea Que llevo un hermano ¿Cómo puedo hacer? Terminar lo que Bueno, da igual Venga Con cuidado, eh Vale, vale, vale Está ahí Está ahí De mirón Tengo que esperar A que se vaya La alarma No sé cómo quitarla Pero bueno Ya Ya Gestionaremos Vale Te das media vuelta Vale Ahí estamos Espera, espera, espera Toma Ah, espera, espera Ah, vale, vale Esto no lo había hecho nunca Oye Pues eso No queda Toma Eh Ahora sí puedo usar la ropa Ahora sí puedo usar la ropa Ven aquí, crack Ven aquí Vale, vale, vale Ahora sí puedo usar la ropa Perfecto Qué peludillo eres Vale, vale, vale Vale, ya tenemos Su ropa Con lo cual Ya estamos infiltrados Perfectamente Con su ropa Con lo cual Ahora ya Va a haber Poca gente que pueda Me imagino que Saber quiénes somos Bueno, hay bastante todavía Lo que no tengo claro Es dónde está El objetivo Aquí vamos a tener un problema Vale, vale Se va corriendo Con lo cual Perfecto Bien, bien, bien Na, 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 na Colpo encontrado Ya, así es que es normal Y... ¿Cómo lo hago? A ver ¿Cómo lo hago? Security room Ojo Coger un plátano Ahí que tenemos Tarjeta del ático Interactuar Y por la puerta Que salgo yo En un momento Me he pillado la tarjeta Del ático Vale, ahora solo hay que A ver si yo No sé cómo funciona Esto del plátano ¿Vale? Vale, se lo he tirado Muy cerca quizá, ¿no? Ok Ok Nada Repetimos Cogemos el plátano ¿Le puedo dar un platanazo? No Ojo Sala de juntas ¿Qué es esto? Uno abre cartas Me lo llevo No Es que aquí Esto que es Sentarse No, no quiero sentarme, hombre Un contrato aquí Coger la tarde Fresco Perseguido ¿Me están persiguiendo? ¿Quién me está persiguiendo? A ver ¿Nos vamos a liar a tiros? Mantenimiento Perfecto Vale, que me busque Que me busque Ok, ok A ver ¿En serio loco? Uh, mira Para envenenar cosas Vale, vamos a ver Me falta un tío Que está en el ático Toma 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 Bueno, pues ya estaría Toma No te levantes Crack No te levantes Al armarito Muy rico Pues ya está Nos hemos deshecho Que nos buscaba Algo que coger Venga Pues cogemos esto Esto es con silenciador, ¿no? Sí, sí, sí Ametralladora con silenciador Flipa Yo soy más de De apuntar bien Y escamochar A ver Tenemos para ¿No había una lata de refresco aquí? Pero bueno ¿Cómo desaparecen las cosas? Vale, vamos a ver En peligro Estoy en peligro por este tío, ¿no? Que supuestamente quiere buscarnos Que nos busque Vale, vale Ok, ok Lo que necesito encontrar Es donde está El magnate de todos Allí Vale, vale, vale Pues para allá Venga Vale, ya tengo la llave Podemos subir Buenísima, buenísima Ya estoy llegando arriba Ya estoy llegando arriba Esto se nos va Esto se nos va, ¿eh? Vale, está justo encima mía Ok Ahora con cuidado Con calma Vale, aquí debe estar El jeque Por aquí no hay nadie Una lámpara Una lámpara que puede caerse Un tío que nos puede descubrir Vamos a guardar por por aquí Que no me fío Ni un pelo No puedo guardar No pasa nada A ver, aquí ya hay poca seguridad Me los puedo ir cargando tranquilamente Total, no creo que venga mucha gente A ver, la cosa es que para subir arriba Vale, yo estoy aquí El objetivo está aquí arriba Y tengo que ir aquí para subir arriba Perfecto Oh, Dios Oh, Dios Que me ve Me voy del rango de visión Vale, buenísima ¿Subo para arriba? ¿Cómo? Qué infiltración Qué infiltración Vale, va con dos guardaespaldas ¿No? Ok, ok, ok He visto cosas que se pueden tirar Y demás Vale, está bajando las escaleras O sea, yo subo y él baja ¿No? Increíble Increíble Espectacular Uh Uh La bañera El baño Me puedo Poner de 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 criado Espera, espera, espera Espera, espera Tú no me mires, eh Es que es complicado moverse por aquí Está bajando Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está por aquí Vale, aquí no nos reconoce nadie Perfecto Oh, mira Este es el guardaespaldas Que vimos en el baño Loco Uh Que se me puede pillar ¿Quieto? Buenísimo Estoy en peligro Si paso por aquí no me reconocen, ¿no? No, no, no Va perfecto, va perfecto Esos no me reconocen Puedo coger la manzana Estamos rodeados de gente de seguridad, eh Hay que pensar en cómo hacer esto Tengo que buscar un ángulo No, no, no Buenísimo 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 Tengo que ver Voy a subir para arriba a sus aposentos Porque entiendo que si pudiera llegar a envenenarle Es que hay gente por todos los lados ¡Adiós! Lo hemos liado ¡Lo hemos liado! ¡Uf! ¡Por un pelo! ¡Por un pelo! A ver Te pones mirando para acá, ¿no? No A ver Te pones mirando para allá Corre, 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 corre ¿Cómo me estoy jugando? ¿Cómo me estoy jugando? ¡No puedo abrir! ¡No puedo abrir! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, perfecto ¡Uf! Vale Bien, 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 bien A ver Podría haberle pegado un tiraco Podría haberle pegado un tiraco, loco ¿Qué hace? Evacuar Falta tarjeta A ver, estas chicas ¿Me la juego? ¿Le pego un tiro desde aquí? Señora, no se... Vale, vale Ya me voy ¡Shh! Relájate Es que hay gente... Dios, hay gente por todos los lados Porque cara Dice eso A ver si yo lanzo Todos miran para allá Me la juego ¿Me la juego? Espera, vamos a dejar de... De ser sospechosos Es que le puedo pegar un tiro desde aquí tranquilamente Pero claro A ver, él se asoma aquí Con lo cual Yo desde abajo realmente le... Puedo saltar ahí abajo Y a la que se asome arriba Le pego un tiraco A ver Él viene por aquí Vale, ese de allí me puede reconocer Aquí no hay nadie que nos pueda reconocer Perfecto Esta es su habitación ¿Aquí hay algo que se pueda caer encima? No Veo que está esto Ay, esa lámpara Pero eso es cuando se siente ahí Namaste Namaste, pati Vale Bueno, a ver Pequeño resumen Porque tienes que hacer un pequeño corte Vale Me he venido a la sala de seguridad Donde estaba aquí el tío Tranquilamente durmiendo Le he noqueado Le he metido dentro Y lo que he hecho es abrir esta caja fuerte ¿Cómo lo he hecho? Bueno, básicamente porque aquí está el code ¿Vale? Safe code 6927 En el cual, bueno, pues lo he abierto Y me han dado una tarjeta De ese... ¿Dónde está? Aquí Informe Tal, tal, tal Esta Vale, me han dado tarjeta VIP de evacuación Es una tarjeta de acceso con la que puede activarse el protocolo de evacuación VIP O sea que en cualquier momento dado Puedo coger y decirle Majete Sal ¿Vale? Así que voy a volver para arriba Vale, aquí viene, aquí viene, aquí viene Vale, sigue con su ronda habitual ¿Vale? Él sigue haciendo su vuelta y demás Pero yo he descubierto una pequeña cosa Y es que puedo hacer un tiro súper rápido ¿Vale? Sin que lo note Entonces Yo estoy aquí Claro, tengo a este tío aquí Y a estos dos ahí Desde aquí le puedo pegar un tiro Porque claro, me están mirando Aquí tengo a otros dos tíos A otros dos Puedo poner desde lejos Que dan un tiraco Bueno, vamos a ver Se nos va a complicar la cosa Pero hay que intentarlo ¿Vale? Y la cosa es la siguiente Rápidamente A ver Banana Banana ¿Vale? ¿Vale? Banana Y Banana Y Pillo Pillo Esto va a ser épiquísimo ¡Piquísimo! ¿Vais a ver la banana o no? Los dos Tienes que ir los dos Es una banana Súper peligrosa Pero bueno ¿Esto es un paracaídas? Oh Necesito un cuchillo de cocina Ah, para sabotear Uy, el cuchillo no lo tengo ahora Uy 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 Bueno, el caso es que se ha En peligro, en peligro Nanay no, nanay no Nanay no, nanay no En peligro, en peligro Pasamos por aquí Que sabemos que es zona segura Y ya estaría Ya estaría O sea Tanto darle vueltas Que si enveneno Que si no sé qué Que si no sé cuánto Pues No hace falta tanto No hace falta tanto Vale Bajamos por aquí abajo Vale, 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 vale Desliza, desliza Con calma, con tranquilidad Por aquí no hemos estado, ¿no? No Vale, salimos por aquí fuera Vale, salimos por aquí fuera Hay una cámara ahí Tranquilamente miramos por aquí y por allá Eso es, eso es Cogemos Cogemos No, nanay no, nanay no, nanay Pues acaso, ¿sabes? Ahí estamos Vale Con tranquilidad Buenos alimentos Y ahora sí que sí Saltar Vámonos Y ya estaría Asesinato cumplido Si es que somos Increíbles Bueno, bueno, bueno Oculto Tras el telón Bueno, pues ha salido bien la cosa al final, ¿no? Se nos había complicado Un poquito de aquí Un poquito de allá Pero hemos gestionado, ¿eh? Esa es tu riqueza Me odiaba ver que te pierdas Hemos desestimado el constante Ha, es un desgraciado Él no es solo después del dinero Él quiere lo todo Hemos golpeado una vez Puedo hacerlo de nuevo Y Bueno, no somos los que le dejaron escapar Aún no te confías No me odiaba La verdad es que no tiene que seguir con ella, ¿sabes? A pronto, esto será terminado. Quizás es hora de pensar en el futuro. Tienes que enfrentar la posibilidad de no volver. El CA sabe lo que ha hecho. Ella va hacer lo correcto. Ella siempre ha hecho. ¡La lluvia! Bueno, 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 bueno. Que nos vamos a un sitio lluvioso. Ojito. Bueno, todas las tramas hay aquí, eh. Providence puede ser un agente de cambio. Probablemente lo entiendes. O lo harás, de pronto. Bueno, 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 bueno. Que tramas hay aquí con Providence, con el tío este. Una locura. Esto es una locura. Esto es un sin vivir. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. En el próximo episodio más. Muerte en la familia. Bueno, bueno, bueno. Se viene, se viene. De momento esto lo he dejado por aquí. Y nos vemos con más. Tu agente favorito se despide. Adiós. 10 horas para hacer la misión. Pero aquí estoy yo. Que bola mogollón. Que bola mogollón. No.